El pasado lunes 29 de abril y con la presencia de vecinos, autoridades comunales y municipales, el alcalde de las Conde Francisco de la Maza realizó la cuenta pública correspondiente a los años 2012 y 2013. En la ceremonia, el alcalde hizo un detallado repaso de los logros y acciones realizadas durante su gestión en temas como educación, salud, cultura, inversión y desarrollo comunitario. Todo lo que se hace en la municipalidad es gastar los recursos que nos ingresan, gastarlo casi discrecionalmente. De todas maneras, lo que hemos tratado de hacer y yo en lo personal es distribuir en todos los ítems en la medida que tenemos la capacidad de gastar los recursos de buena manera. En la ocasión, Francisco de la Maza destacó además el trabajo en conjunto que realizan los diferentes actores municipales y las organizaciones sociales en post de la mejora constante en las políticas de desarrollo de la comuna.